Yo deambulaba sin un rumbo perdido en la oscuridad Ya no tenía fortaleza y navegaba en soledad ¿Quién diría que del cielo caería Aquella luz que guiaría a este pobre en agonía Angélica Alper transparente, inocente, dama hermosa Su cabello contra el viento y su mirada temblorosa Un amor aleja pura, una llama que me rosa Una moza que me guía, un camino que se goza Mis latidos, eres el aire y respiro Tu calor en lo vivido, tu sonrisa mi suspiro Tu detalle, tu inocencia y tu cuerpo junto al mío Tu calor que abriga el alma, ablanda mi corazón frío Mis latidos, eres el aire y respiro Tu calor en lo vivido, tu sonrisa mi suspiro Tu detalle, tu inocencia y tu cuerpo junto al mío Tu calor que abriga el alma, ablanda mi corazón frío Déjame buscar donde quieras mi amor Déjame buscar donde vuelve el cielo Te vi sentada en una banca, blanca paloma canta Mi corazón te espera desde tiempo y solo canta Tu canción de amor, ese amor que a mí me encanta Y lo sabes bien, ya siete años o seis No lo sé, solo sé que el tiempo no me importa Ver tus ojos me transporta al universo de lo inmenso De sentir tu vivir junto a mi cuerpo Se elixir momento inmenso eres tú Por eso llevo todo el tiempo buscando ese momento Que llegue ese milagro que me mantenga despierto Buscando la noticia voy flotando por el viento Llegue ese milagro y que me inunde el sentimiento Llevo todo el tiempo buscando ese momento Que llegue ese milagro que me mantenga despierto Buscando la noticia voy flotando por el viento Llegue ese milagro y que me inunde el sentimiento Jesús, mi Dios hermoso en Afrodita La que a cada segunda se que el corazón palpita Desahogo, cada vez que beso yo tu labio El 17 de enero que pedí estar a tu lado Yo te amo, como dos palomas al viento Es tan fuerte el sentimiento, así lo siento No te miento, eres mi vida La que me da respiración La que abriga todo invierno por las noches con tu amor Por eso llevo todo el tiempo buscando ese momento Que llegue ese milagro que me mantenga despierto Buscando la noticia voy flotando por el viento Llegue ese milagro y que me inunde el sentimiento Llevo todo el tiempo buscando ese momento Que me llega el milagro que me mantenga despierto La noticia voy flotando por el viento Llegue ese milagro y que me inunde el sentimiento Ya no soy yo mi gente Esto es de Chillán Esto es Viva, música mundana Esto es el cosmos Tú ya sabes, Moser, Santa Fe La gente que nos apoyó desde Chillán Ya tú sabes, Moser El cosmos Viva, Sincero Armand Check it up, ya tú sabes, desde Chillán Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok Gracias.